No creo en nada Soy tan libre como dueño de mis ganas Bueno, vamos a comenzar la presentación Joder, ¿de verdad lo vamos a mandar todo a la mierda por un error? ¿Qué hijo de puta tu novio? Yo es que prefiero no hablar del tema Hay a mierda los de tu novio, ¿no? ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? Menudo desgraciado, Víctor Qué cabrón tu ex Ha roto de verdad y para siempre Esta es la que le han puesto los cuernos con la de la tele ¿Hay alguien que no lo sepa? Me noto mal ¿Apenducitis? Peor Corazón roto Hay muchos rumores que dicen que es algo más que un amigo Otra ¿Qué hace una chica como tú en un pueblo como este? A lo largo de los años te cruzarás con mucha gente Gente que viene y va CC por Antarctica Films Argentina